Hoy tenemos oportunidad de contar aquí en el estudio de Radio Avarán con Jesús Gómez, alcalde de Avarán, a quien saludamos. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Jesús. Hemos conocido ese importante incremento de casos en nuestro municipio que va un poco a la par de lo que está ocurriendo en toda la región de Murcia. ¿Qué nos puede comentar sobre esta situación que atravesamos ahora? Sí, efectivamente. Hasta el viernes de la semana pasada teníamos constancia de siete casos. El sábado subió la cifra en cuatro casos más. Hubo cuatro casos más de los cuales tuvimos conocimiento a través de un informe de la Consejería de Sanidad. Como todo el mundo puede recordar, el sábado se publicó que había habido un incremento de 259 casos en toda la región de Murcia. Venía desglosado por municipios, pero en aquellos municipios en los que había un número inferior a cinco, como es el caso de Avarán, no aparecía ese desglose. Solicitamos el desglose, tuvimos conocimiento de que teníamos cuatro casos más y durante el día de ayer, domingo, dos nuevos casos. Indicar que son casos que están perfectamente controlados, aislados, tanto por los integrantes, el equipo del centro de salud, que quiero desde aquí lanzar un mensaje de profundo agradecimiento. Están realizando un trabajo extraordinario, con una enorme presión, tengamos en cuenta que el personal sanitario ya viene de realizar turnos de trabajo muy largos, durante mucho tiempo, sin apenas haber podido tomar vacaciones. Y desde luego que hay que lanzar un mensaje de agradecimiento al enorme trabajo que está realizando todo el equipo del centro de salud de Avarán. Yo quiero desde aquí, como alcalde del municipio, pedir al pueblo de Avarán comprensión. Si en algún momento consideran que han podido realizar alguna llamada de teléfono, que no han contestado, tengamos en cuenta que tenemos prioridad absoluta para poder realizar ese trabajo de seguimiento, esa trazabilidad y que los trabajos de rastreo, que son importantísimos para poder contactar con aquellas personas que han podido dar positivo, localizar a su entorno más inmediato, de familiares, de amigos, de aquellas personas con las que hayan podido estar en contacto durante periodos de tiempos superiores a los 15 minutos y sin uso de mascarilla, por ejemplo, en una conversación que podamos tener con un familiar, en una casa de campo o en un día en el que nos podemos conceder salir a poder tomar algo. Bien, seamos conscientes de que a todos y a todas nos puede suceder. Por lo tanto, el segundo mensaje que también queremos trasladar por parte del equipo de gobierno a quien represento en esta entrevista, por parte del Ayuntamiento de Avarán, y también apelando a la sensatez y a la responsabilidad, es la de que no podemos caer en la tentación de hacer persecuciones, ni poder culpar a nadie en particular, a ningún comercio, a ningún sector, a ningún sector de la población. Es responsabilidad de todos, a todos nos puede suceder. Entonces, una vez que estamos en esa situación, lo que hay que hacer es un seguimiento exhaustivo de todos los casos. Este rebrote, este incremento de casos, está totalmente en consonancia a lo que está sucediendo en Blanca y en Cieza, y efectivamente con el conjunto de la región de Murcia. Y se debe a que en la nueva normalidad hemos recuperado actividades que antes no se hacían durante el confinamiento. Lo que tenemos que hacer es, dentro de esa nueva normalidad, seguir cumpliendo a rajatabla, y ahora más que nunca, porque estamos en un momento muy crítico, con el inicio del curso escolar en apenas unos días, de poder controlar mejor esta situación. Los 13 casos de los que tenemos conocimiento, y es más que probable y previsible que puedan subir, como decía, están perfectamente aislados, están perfectamente identificados, tanto el centro de salud como las autoridades sanitarias de la región de Murcia, como el área de salud pública, están haciendo ese seguimiento para controlar ese entorno de relación de cada una de las personas. Son casos en los que, como decía, le puede pasar a cualquiera. Y esperemos, con estas ideas que quiero trasladar de responsabilidad, de apelar a la sensatez y del cumplimiento estricto, estricto de las normas, seamos todos responsables porque la solución está en cada uno de nosotros y de nosotras. Sí, porque desde el Ayuntamiento estos días se ha lanzado un mensaje para recordar que hay que respetar esas normas de seguridad en las cuales se incide especialmente estos días. ¿Alguna medida en especial que el Ayuntamiento ponga en marcha en estas fechas de cara a esta situación? Sí, efectivamente, esta misma mañana, hoy lunes, a primera hora, hemos tenido una reunión estratégica del área de seguridad, una reunión en la que hemos estado representados la Concejalía de Seguridad Ciudadana, el propio alcalde, ha estado policía local, guardia civil y protección civil. Hemos acordado, consensuado, una serie de medidas que ya van a entrar en vigor hoy mismo, con una serie de actuaciones que voy a indicar en este momento. Efectivamente, vamos a comenzar de nuevo a realizar un trabajo de megafonía. Creemos que la megafonía funcionó muy bien durante el confinamiento, sirvió para mantener ese espíritu de resistencia del que hemos hecho gala en nuestro pueblo y al que también hay que lanzar un mensaje de agradecimiento por el buen comportamiento que ha habido de forma general. Y además esa megafonía lo que va a hacer es recordarnos que el virus sigue en la calle, en definitiva, que tenemos que mantener las normas de seguridad y no bajar la guardia. Son mensajes que siempre van a apelar a la responsabilidad, recordando lo que hay que realizar, como es el uso de la mascarilla, tanto en espacios abiertos como cerrados, incluso aunque estemos con una persona con la que estemos manteniendo la distancia de un metro y medio o dos metros. El uso de la mascarilla siempre, siempre es necesario. Nosotros somos un ayuntamiento. La administración local debe de hacer cumplir las normas. No somos quienes ponemos las normas. Comprendemos que el uso de la mascarilla puede ser incómodo. Tenemos un pueblo donde tenemos el paisaje y el relieve que tenemos y las cuestas que tenemos sabemos que es incómodo llevarla. Pero, por favor, hagamos uso de la mascarilla, porque los expertos sanitarios, las personas que en este momento tienen las competencias en materia de sanidad, que son las autoridades sanitarias de la región de Murcia, nos insisten nuevamente en el uso obligatorio. Hay que hacer mucho hincapié en ello. Es un uso obligatorio. Por lo tanto, aquellas personas que no lleven mascarilla deben de atenerse a las consecuencias. Deben de saber que se les puede sancionar, pero lo ideal es que no tengamos que recurrir nunca a la sanción. Demos ejemplo. Demos ejemplo nuevamente. Mantengamos ese ejemplo de un pueblo que ha hecho muy bien su trabajo. Hasta ahora habíamos sido uno de los municipios que, en función de la actividad económica, en función del número de población de los pueblos con menor número de casos, de forma porcentual, ahora está habiendo este repunte, que es fruto de esa vuelta a la normalidad. Ahora también quiero hacer un mensaje especial dirigido a la gente joven. Antes he dicho que no se puede, por supuesto, responsabilizar a nadie, a ningún sector, a ningún local, a ningún comercio, a nadie de un punto de vista individual. Pero también hay que decir que con los datos que tenemos sobre la mesa, donde se está experimentando, detectando un mayor repunte, es en la población más joven. Y esto pasa porque algunos jóvenes, no todos, evidentemente, se han relajado. Se han relajado y han bajado un poco la guardia y creen que esto, bueno, pues es un invento de alguien o que es una conspiración. Seamos serios, seamos serios, por favor. Apelo a la responsabilidad de los jóvenes de Avarán, porque sois muy grandes. Los jóvenes de Avarán sois extraordinariamente buenos, de verdad. Pero tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables, no se puede hacer botellón. Tenemos que, dentro de lo posible, cumplir esa norma y esa recomendación de limitar los encuentros sociales a 10 personas. Porque es ahí donde ahora mismo puede haber un mayor número de casos. Y no lo digo yo, lo dicen los datos, los datos que nos facilitan las autoridades sanitarias. Por lo tanto, vamos a insistir, vamos a hacer una campaña, también en coordinación con la Concejalía de Juventud. Se van a instalar unos mensajes, unos carteles, apelando también a la responsabilidad de los jóvenes. Y estamos seguros, estamos totalmente seguros de que van a ser receptivos a estos mensajes. Y van a dar un ejemplo de que efectivamente también la juventud de Avarán ha sabido interpretar que estamos en momentos muy difíciles y que lo tienen que hacer por quienes más quieren, por sus familiares, por las personas mayores, por los dependientes, por las personas que son vulnerables, que puedan tener otras patologías y que son más frágiles. A lo mejor la juventud tiene más resistencia a este virus, aunque también se está viendo que hay casos que a veces en edades más tempranas, pero por favor, apelo a vuestra responsabilidad. De verdad, lo hago como uno más de este pueblo, como un amigo que podáis tener, como un consejo de alguien a quien podáis idolatrar alguno de vuestros ídolos en el mundo del deporte, en el mundo del espectáculo, de la música, de la cultura, pensad que es por vuestro bien y fundamentalmente por el bien de la gente que tenéis más cerca. Ese mensaje de la juventud también lo vamos a lanzar a través de las redes sociales en una campaña de comunicación. Vamos a tener ese mensaje de megafonía. Se van a incrementar los controles en los espacios públicos como tercera gran medida a través de protección civil, de policía local y de guardia civil para evitar que se formen aglomeraciones y que se estén cumpliendo las normas. Esos son los tres grandes pilares de esta campaña que comenzamos hoy mismo fruto de esa reunión que hemos mantenido a primera hora de la jornada, como te decía antes. Jesús, ha mencionado también antes la vuelta al cole que es algo que está en la mente de todos estos días. Estamos cada vez más cerca de ese inicio del curso escolar y ¿se está haciendo algo por parte del ayuntamiento también para, digamos, mejorar la situación de la vuelta al cole de los alumnos de Avarán? Sí, la compañera Leticia, concejala de Educación, hoy mismo tiene una reunión a la que ha sido convocada junto con otros ediles del área educativa de la región de Murcia con la Consejería de Educación. Nosotros, de forma adicional, aunque es cierto que también la competencia en materia de educación es también de la comunidad autónoma, lo que nosotros queremos plantear es un gran pacto, un gran acuerdo de municipio, un gran acuerdo en el que se pretende garantizar siempre dentro de nuestras capacidades una vuelta al cole lo más segura posible, tanto para el alumnado como para el profesorado. De hecho, mañana mismo, mañana mismo por la tarde, tenemos una reunión con los equipos directivos y lo que vamos a tratar es de coordinar. Estamos ya ultimando el protocolo de desinfección de los centros educativos de todos los colegios del municipio, tanto de Avarán como de las barriadas, de las pedanías, y desde aquí también lanzar un mensaje de tranquilidad. Sabemos que son momentos complicados, estamos volviendo de un largo verano, de un verano que empezó hace ya muchos meses, por suerte de aquellas personas que puedan tener una segunda residencia en Avarán o que vivan directamente en el campo, han hecho el confinamiento en las casas de campo, Avarán es un municipio donde todos sabemos que hay tradición de tener casa, algún familiar, y es cierto que se ha visto un confinamiento comparado a las grandes ciudades que ha sido más llevadero, porque no es lo mismo estar en un piso pequeño, en un piso, por ejemplo, en una gran ciudad donde apenas hay espacios verdes, donde apenas puedes salir a pasear. Aquí hemos tenido ese cinturón verde que es nuestro río Segura, nuestro paseo ribereño. Recuerdo cuando podíamos salir a pasear durante el máximo de una hora a menos de un kilómetro del municipio. Aquí lo teníamos muy fácil, porque prácticamente desde cualquier punto del núcleo urbano de Avarán tenías el cinturón del paseo ribereño. Ha sido un confinamiento un poco mejor que el que se ha podido llevar en las ciudades, pero la preocupación de la vuelta al cole la compartimos con las grandes ciudades. Lanzar ese mensaje de tranquilidad vamos a tratar de poner todos los medios, todos, todos los medios posibles para que la vuelta al cole sea lo más segura posible y aún así lo que queremos lanzar también es un mensaje de reivindicación. Si la consejería tiene que hacer un mayor esfuerzo en la contratación de docentes en dos sentidos. En primer lugar, porque lo ideal sería que hubiese, como ha hecho la Comunidad Valenciana, los llamados grupos burbuja, donde se han establecido grupos de 20 alumnos y alumnas con un tutor o tutora que va a estar todo el curso. Aquí sabemos que puede ser complicado llegar hasta ese objetivo, pero lo importante sería que hubiera la menor movilidad posible dentro también del profesorado, pensando en ellos, pensando en su propia seguridad laboral. Vamos a ver qué número de espacios son necesarios en los colegios. Los colegios tienen bibliotecas, aulas de informática, aulas de refuerzo. Hay colegios que tienen, salvo Juan XXIII, que tiene dos líneas, hay dos que tienen, a lo mejor, una mejor disposición. Pero ahí va a estar el ayuntamiento para facilitar y, digamos, poner a disposición de la consejería todos los espacios públicos que sean necesarios para que se puedan desdoblar turnos. Tendremos que ver si la enseñanza va a ser una parte presencial, pues quizá lo más sensato sería optar por las asignaturas troncales, por las, digamos, las más importantes. Concedernos la oportunidad de decir, oye, mira, vamos a dejar a un lado aquellas asignaturas que puedan ser menos importantes o aquellas que sean a priori menos importantes se pueden dar de forma telemática. Bueno, pues habrá que ver si hay personal adecuado para poder hacer ese seguimiento haciendo un poco el uso de la palabra rastreador, esos rastreadores educativos que pueden estar garantizando que no hay una brecha digital. Porque otra de las cosas que se han confirmado efectivamente es que ha habido una gran brecha digital entre aquellas familias que disponen de tablets o que tienen medios más tecnológicos y otras familias que no las tienen. Para poder garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades en todo el alumnado sería bueno hacer una relación de esos recursos presenciales y esos recursos materiales y humanos que hacen falta en los distintos colegios. De todo esto vamos a hablar mañana. Yo creo que la comunidad educativa de Avarán es una comunidad con una elevadísima responsabilidad, ha actuado siempre en bloque y lo ideal es que pudiéramos plantear un programa conjunto un plan de municipio para una vuelta al cole segura que es lo que todo el mundo quiere. Y alcalde, durante estos días siguen funcionando los servicios municipales, la piscina va a continuar abierta, el cine de la Plaza de Toros, por ejemplo, ¿no? son servicios que se van a continuar manteniendo. Sí, sí. Sí, en principio las actividades municipales en centros como pueda ser la piscina municipal, decir que hemos tenido una actividad en la piscina municipal que ha ido de menos a más, se ha detectado efectivamente que es una piscina donde hemos recibido visitas de otros municipios. La piscina municipal de Aguarán ha funcionado muy bien, hemos tenido un sistema de cloración automático que medía automáticamente el cloro, el nivel de cloro y el nivel de pH de la piscina. Es un servicio que ha contado con todas las garantías sanitarias y además decir que el buen hacer de todos los profesionales de los trabajadores del área de deportes que han hecho un trabajo extraordinario. Quiero además hacer hincapié especialmente en que cuando el ayuntamiento organiza cualquier tipo de actividad tenemos que tener bien claro que hemos sopesado todos los pros y los contras, que cumplimos con todas las medidas de seguridad, que se hace el control de temperatura en los accesos a los distintos recintos como se hace por ejemplo en el cine de verano. Es precisamente en aquellos momentos en los que bajamos la guardia donde podamos, repito, que nos puede pasar a todos, es precisamente ahí donde tenemos más riesgo, un mayor riesgo de exposición a los contagios. Por lo tanto, el ayuntamiento organiza siempre dentro de la responsabilidad siguiendo todos los protocolos sanitarios y siempre dentro de los márgenes legales que tenemos en este momento. Bueno, pues no sé si además de lo que hemos comentado nos quiere añadir alguno más, algún consejo a la población de cara a esta situación. Sí, pues es un mensaje doble de apelar a la responsabilidad y al mismo tiempo que estemos tranquilos. Tenemos que tener tranquilidad porque al fin y al cabo en un municipio de 12.964 habitantes según el padrón y según los datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2020 pues contar con un número de casos aunque pudiera subir tengamos claro que es un porcentaje mínimo. Ahora, lo que no queremos es que haya una relajación en cuanto a las normas de seguridad y ahí vamos a hacer una nueva campaña de comunicación para poner énfasis hacer ese recordatorio con el trabajo de la megafonía que va a ofrecer los voluntarios de protección civil lanzar también ese mensaje de agradecimiento y reconocimiento al trabajo que hace el voluntariado a través de protección civil la nueva campaña de comunicación también dirigida al público joven porque hemos visto efectivamente que es un sector de la población donde ahora mismo está habiendo un mayor número de casos que sean conscientes de que son parte de la solución confiamos plenamente en que lo van a asumir y van a compartir ese mensaje dando muestras de la gran responsabilidad que tiene la juventud de Agarán en tercer lugar el control de espacios de espacios públicos de espacios públicos con una un servicio especialmente dirigido a velar por el cumplimiento de las normas para que tengamos una vuelta al mes de septiembre del curso escolar vamos a ver desde luego que nosotros vamos a poner todos nuestros medios todo nuestro empeño para que sea una vuelta segura lanzar ese mensaje de tranquilidad y también de animar a que seamos responsables y sigamos haciendo bien las cosas como este pueblo sabe hacer Jesús Gómez alcalde de Habana muchas gracias por haber estado aquí con nosotros para comentar esta situación hay que tener en cuenta que esas medidas son las que nos van a ayudar a frenar el avance del virus esperamos que se pueda contener y como bien dice el lema del ayuntamiento respetar las normas es respetar a quien más queremos efectivamente esa frase creo que lo resume pues muchas gracias Jesús un saludo a todos los oyentes de Radio Avarán seguimos en contacto gracias por estar aquí gracias la actualidad local cada día en la sintonía de Radio Avarán Radio Avarán Radio Avarán Gracias.